Algunos dicen, atención, de acuerdo a los precios que tuvieron más cerca del 10% que del 7% como se preveía. Recordemos que el gobierno está esperando de algún modo que la inflación baje. Pero los aumentos que se vienen para mayo, ¿cuáles son? Bueno, el aumento más llamativo va a ser lo que es tarifas de luz en los servicios. ¿Por qué? Hay un doble efecto acá. El gobierno quita subsidios y sube el valor de distribución de la luz. Entonces se espera que haya un aumento de entre el 85 y 90% sin contar impuestos. En el caso de contar impuestos, hay boletas que más que se van a duplicar. Es decir, si vos pagabas 4.000 pesos, vas a pagar casi 10.000 en un mes. Y esto va a impactar en la inflación futura, así como el dólar subió y va a impactar seguramente en los precios en las próximas semanas, porque no es inmediato lo mismo esto. ¿Qué más? Sí, mayo va a ser un mes bravo porque va a venir de un abril que va a cerrar en torno al 7,5. ¿7,5 se prevé que cierre abril? Sí, eso es lo que dicen algunas consultoras. Habrá que ver, pero sí hubo, bueno, y la corrida obviamente impacta también. Bueno, acá está el ejemplo que te decía. Por ejemplo, en lo que es un usuario de ingresos altos, de Lamba, bueno, podría pasar de pagar 4.375 pesos a 10.717, o sea que más que duplica, se va a más que duplicar la boleta. En tarifas de gas, bueno, ayer el gobierno, digamos, sacó, digamos, esta resolución por la cual va a haber una actualización del 25% para todo el país en lo que es tarifas de gas. Obviamente dependiendo de si es un consumidor de ingresos altos, en este caso vemos el ejemplo de ingresos altos, pasa de 4.700 pesos a 5.600 porque tiene una suba un tanto menor, del 20%. Ok. De todas maneras, a ver, el gas es económico todavía, en términos de lo que valen, que es los servicios de cable, ¿no? No, lo que pasa es que estaban desactualizadas y empiezan a moverse y obviamente cuando empiecen a moverse, y todavía falta, ¿no?, por ajustar, porque están subsidiadas. Y esto es el servicio doméstico. Servicio doméstico. Bueno, los empleados domésticos tuvieron un aumento escalonado, en abril ya habían recibido un 14% y ahora en el mes de mayo van a tener otro aumento del 7%. Y en junio 6%. En junio 6% y luego se revisaría para lo que resta del año cómo van a continuar los haberes de los empleados domésticos. Seguimos con las noticias, con los aumentos. ¿Tenemos más? Vamos 3, hay 7, hay mucho más. Bueno, prepagas. ¿Hubo más prepagas todavía? Prepagas está aumentando todos los meses, de acuerdo a un índice que prepara el gobierno, para lo que es el mes de mayo hablamos de 4,76% para la general, digamos, y 3,43% para aquellos que llenan un formulario porque tienen ingresos por debajo de un tope que se estableció. Y una última por ahora y después seguimos. Bueno, sí, es mucho por ahora. Colegios privados 3,35%. Esto es parte del acuerdo que el Ministerio de Economía logró con las cámaras que agrupan colegios privados. Pero fíjate este dato, con subvención estatal. Sí, los católicos con subvención estatal, que son mayoría, son como el 80% de los colegios, bueno, en lo que es el mes de mayo van a tener un ajuste de la cuota del 3,35%. Correcto. Seguimos, ¿eh? Nos vamos a... Vamos caminando, vamos caminando que vamos a hablar con Martín Canegui. Ahí está, ahí está. Martín Canegui, es una cuestión importante. ¿Podemos caminar en el estudio? Cómo no, mirá qué buen estudio tiene La Nación Más aquí. Martín, conversamos sobre lo que dijo Cristina, sobre todo porque paradójicamente, ¿no? Algunos dicen casi en manera esquizofrénica, se critica al fondo desde, digamos, la vicepresidencia, pero sale una comitiva al fondo a pedir dinero. Escuchamos lo que decía Cristina Fernández, mientras se le va a pedir más dinero sobre el Fondo Monetario Internacional. Mirá. Y digo además que vinculado con el grave problema que tenemos hoy al gran problema que tiene hoy la sociedad argentina, la política, el Estado, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, los artistas, y que es la inflación. Digo y sigo sosteniendo que ese acuerdo, ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, porque es una política enlatada, enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países. Te escucho, Martín. Bueno, sí y no. Vos sabés que una parte tiene razón, pero ¿por qué tiene razón la doctora Kirchner? Porque efectivamente las cosas no que te pide el Fondo Monetario, sino que te pide un país con déficit que tiene que pasar al superávit, son inflacionarias. Como bien decía Julieta recién, vos tenés que aplicar aumentos de tarifas porque estaban atrasadas. El dólar, ¿qué pasaba? Estaba atrasado, lo tenés que ir devaluando respecto al peso. Digo, entonces hay una serie de condiciones que te van a llevar a que esta inflación, que yo digo, a veces nos quedamos con el detalle si es 7, 7,5. No hay que descartar que en abril llegue a 8. Me lo dijo ayer un funcionario, están con mucho miedo. ¿Ah, sí? Pero yo te diría que la película que hay que ver, Hugo, es que en el último año la Argentina, abril-abril, llegó a un 110%, que es la tercera inflación más alta del mundo. La primera es Venezuela, 500%. Está en baja, ¿no? En el último mes me parece que está mejor que nosotros. Venezuela el mes pasado tuvo una inflación más baja que la Argentina, efectivamente. Creo que alrededor del 5 y nosotros 7, 7, ¿no? Creo que sí. No importa, es una anécdota, pero para ubicarnos que hasta Venezuela está bajando. ¿El segundo país quién es? El segundo país es Zimbabue y el tercero es Argentina. Y acá lo importante es ver, como se suele decir habitualmente, la película. La Argentina está con una inflación en ascenso, mientras Venezuela y Zimbabue están en descenso. Claro, como uno no se priva de nada como periodista, me escuché casi todo el discurso de Cristina Fernández. Y en un momento ella dijo que la dolarización, que es el gran debate, que sé yo, genera más deuda. Habló de Ecuador, aunque Ecuador no tiene inflación, logró. Y habló de la inflación de Estados Unidos, pero en definitiva dijo que además de la soberanía monetaria, la Argentina reconoció que tuvo que emitir un montón en la pandemia para sostener el gasto. Ahora, esa emisión es inflacional y no soluciona el problema, porque es como si en casa yo me quedo sin plata, imprimo billete y le digo a cada uno, toma, pero eso es ficticia, ¿no? ¿Cómo se analiza? Bueno, todos los países tuvieron que emitir durante y apenas después de la pandemia mucho dinero, desde los países centrales hasta los no desarrollados. El problema es cómo estabas vos en tu casa antes de empezar a emitir. Y el problema es cómo estabas después. ¿Y cuánto emitiste en el medio? ¿Y cuánto emitiste? Diego, todos los países cayeron en el 2020 un 10%, por ejemplo, de la Argentina, pero se recuperó. El problema es qué hiciste después. Si vos tomaste una copa de alcohol, no está mal. El problema es si eras un alcohólico, tomaste. Y después seguiste tomando. Y al alcohólico hay que sacarle la botella, me parece. Bueno... Esa es la máquina de hacer visitas. La Argentina está con un déficit fiscal del 3%. La doctora Kirchner dijo que el déficit no causa inflación. En el caso de la Argentina, claramente, vayamos a los años del gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina tenía un superávit del 3%, del 4%, y tenía una inflación del 5% o 6% hasta que se empezó a distorsionar. Así que a las pruebas me remito de que cuando la Argentina tuvo superávit fiscal, tuvo muy baja inflación. Bueno, Martín, ¿qué pensás vos respecto de la misión hacia Washington? ¿Qué grado de éxito puede llegar a tener? Porque muchos no saben si es probable esto del adelantamiento de desembolsos. El fondo está bastante jugado, por un lado, porque la Argentina ya sabe que este gobierno, no la Argentina, que este gobierno no le va a dar más de lo que le está dando. Ya sabe que acaba de renegociar unas metas que ya no se cumplieron. Le cambió, le flexibilizó las metas de reservas y ya no las cumplió la Argentina. Y que con el tema de la sequía, la Argentina le está pidiendo, como vos decías, Julieta, 10.000 millones de dólares. Esos fondos no van a estar. Perdón, ¿cómo, cómo? Esos fondos no van a estar, porque hay una parte de esos fondos que caerían para el próximo gobierno. No, pero la pregunta, qué bueno que acabás de ser tan contundente, digo, qué malo para la Argentina, qué bueno que te animás a decirlo, porque muchos dicen que eso es imposible que ocurra, Martín, en estos términos, en términos políticos. ¿Por qué? Porque si el Fondo Monetario acompañó al anterior gobierno, con los miles de millones, no puede dejar a este gobierno sin darle eso, porque estaría condicionando el futuro del gobierno y su propia gestión como organismo internacional. Bueno, el fondo solo podría darle más dinero a la Argentina si hace estas cosas tan ingratas para nosotros, que son aumentos de las tarifas, una devaluación. El fondo está pidiendo una lisa y llana devaluación, pero no del blue, del contado con líquido, del tipo de cambio oficial que en el último mes se devaluó, más que la inflación se devaluó, un 9% anualizado. Pero el fondo está pidiendo que se... Hoy la brecha, acá hubo el problema, ¿cuál es? Es que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el alternativo está arriba del 100%. Es imposible que una economía funcione de esta manera. Entonces lo que está pidiendo es un salto del 20-30% para acompañar un poco, para que no se atrase, y a cambio de eso y de un plan fiscal, podría llegar a reconsiderar la posibilidad de darle alguna parte de esos fondos. ¿Es posible eso en un año electoral? No me lo digas ahora, en instantes, porque explicás claramente la economía, pero hay una cuestión política en el medio. Este gobierno está terminando su mandato oficialmente. Hay que ver cómo llega el plan Maza y si ingresan los fondos que fue el gobierno reclamarle al Fondo Monetario.